¿Qué es Mario Ferreiro? ¿Qué es Mario Ferreiro? ¿Qué pasa por acá? ¿Por qué me persignarse? Se va tocando así Dice, porque mi mamá Cuando me manda a hacer los mandados Me toca, ¿verdad? Que tengo que traer Seso, leche, panceta y virulana ¡Es malísima! Diez, diez Te esperamos en el mañanero Dale, hoy tenía que ir Quiero aclarar Voy a decir algo Voy a hacer una denuncia Hoy yo tenía que haber ido Y no me llamaron Ustedes Así que Yo la próxima Quiero estar ahí En el piso Yo llevo la factura Lo que quieran Pero invítenme Espero su llamado Chao chicos Un beso para toda la gente Mañanero Gracias 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 Gracias